¡Reto! ¡Reto! ¿De qué está el reto? A ver qué quieren retar ellos ¡Reto y nada! ¡Reto y nada! ¡Estoy loco! Pues le hablan a los bichos Quitas el pelo de esta mierda No sos capaz de quitarte el pelo yo no ¿De arreglártelo? No, de patártelo Te doy de todo y te quites una ceja Y la otra te la de... Puro loco ¡Reto! 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 ¡Miren! Ese dinero lo pueden ocupar para darle a tu mamá Y a usted para que compre comida ¡Ahí está! Ese dinero te puede servir para los pasajes ¡Buenas! Ese dinero te puede servir por un calzón más No, para llevarle cosas a tu mamá también Un par de números Un par de números ¡Cortate el pelo! No hombre, es que no... No me gusta cortar el pelo así Es que a ella le gusta este... Especial, dice No, pero yo le he reto a Jonathan No sos papá de quitarse ¡Dame lleto de la misma! No, es que para... Para Jonathan ¡Dame lleto de la misma! ¡Dame lleto de la misma! ¡Mira perluca la que anda buena! ¿Y qué tiene? ¿Pues qué le anda puesta? ¡Pues si se acaba de levantar! ¡Mira! ¿Y qué le anda puesta yo? ¡Dame lleno! ¡Dame lleno! ¿Te compras una paleta de chocolate? Así por un lado Porque miren que no es peluca Para el otro Ya está grande Casi un año Sí, pero es que yo me voy a dejar crecer O sea, ese es el problema Es que no entiendes Es que baja mujer va por eso Que te lo quiero a dejar crecer Hoy estamos en un tiempo De que te puedes dejar crecer el pelo Que me vas a buscar así En fin, de tu cabeza Y te critico a ver a vos Vos te mire a tu pellejo Déjate puedo decir yo Ahí No más Este es la... La... ¿Quién es vos? La... La rubia No, la lora, eh La lora, eh Se repite todo La cotorra La cotorra Estos no cayeron ¿Por qué dijo? No, no dijo No cayeron Yo sí caí Estos están dormidos Lo que pasa es que Tampoco lo podemos extractar Aquí en los videos Para mí Claro Es precioso Así es Así que Miren Deja ponga la paleta No te se puede Y no te digan Ponga la paleta Ponga la paleta Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Ah... Espérate que todavía no hay Nada Aquí no hay coronavirus Aquí no hay coronavirus Aquí no hay coronavirus Y piensa en la salud de mis amigos De mi amistad Y al revés Y al revés Sí, es viva No, no, oye No, porque tiene maquillaje Vas a creer que está todo chuca Dime, ve Dime, claro que te has pintado los labios de la boca, ¿no? ¿Por qué güey le ha dicho? No, la cara no ha pintado Lo ha dicho No, le está hiriendo por la cara Oiga, le ha dicho Mi amor Es que se le ven más a usted Por eso le está diciendo Mi hombre A usted Mi hombre Y a la hora se le corre Sí, a la hora te la voy ¿Qué es el día por ruido? ¿Ah? Oye, no se le corre 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 ¿Sabes? A mí me gusta uno de los bombones ¿De estos bombones? ¿De estos bombones? Ajá ¿A vos no te gustan estos bombones, po? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De qué tienen ahí, ve? Ya, perdón ¿No te gustan los bombones? No, no me gustan Porque una vez me... Ya estoy en caries Y acabo de arreglarme los dientes Y es malo lo dulce Porque como te lo fuiste a arreglar Y el día que te lo fuiste a arreglar Siempre comiste del mismo lado No No me vas a dar mentira No, ya no me duele ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? No se la sacó Sino que solo se la arreglaron Se la arreglaron Mira No se la sacó No se la sacó Solo se la sacó Me dijo el doctor Que no era necesidad de sacármela Porque lo que tenía Era que tenía O sea, él me la raspó Y tenía un hoyito Tenía un hoyito Pero de los lados Estaba buena Para que él la va a quitar O sea, que te la limpió No, no estaba hecha pedo ¿Para qué me la iba a quitar? Pero ese día ¿Pero te duele? ¿Por eso te dolía? Pero sí que me inyectó un bolado Que me dijo que era para que lo caliente y lo frío No me... No te afectara Le mató los nervios Y tengo que ir entre 15 días otra vez Para que me vuelva a echar el boladito ¿A dónde? ¿Cada 15 días vas a ir? ¿Vas a estar? ¿A dónde está? ¿A dónde está una pizza? No sé cómo se llama No sé cómo se llama Está un señor gordo ¿Vas a ir por el alfaro? ¿El alfaro? ¿El alfaro? Ese es un restaurante Es un restaurante No es así Llamen a la Silvia Silvia ¡Chimpi! ¡Chimpi venga! Vení mami Vení mami Aquí estamos Chumelo Vení este Chumelo ¿A quién le dijo? A él ¿Ya lo conoce ya? Es que me dice que él a mí me quiere Yo la quiero mucho Silvito Usted no sabe Mire bebé Este hipote no es ¿Me conoce este hipote usted? ¿Bien? Ah lo conoce Mire, mire bebé Yo puedo soltarla Ay, mire Que yo amo Es chumbrosa Es que a mí me congelé Ah, mi amiga Es que Usted como un tripado conmigo No Que yo sea para no Y no me pongo ni a verga Para decir que mi amor Don Will lo mentió Don Will lo mentió Don Will lo mentió ¿Por qué Don Will no? No ha mentido chumbrosa No ha mentido chumbrosa No ha mentido chumbrosa Don Will Este, este, este El respeto a la gente mayor El con todo Ah, pues él es chumbroso No, Don Will Usted, usted estaba contando Usted estaba contando Usted estaba contando Usted estaba contando Sí Silvia, ah pues él es el chumbroso No, porque yo no sabía No le pregunté si lo trataba O sea, cosa que yo le he dicho Mire, usted tuvo algo con él Lo está asegurando Debo preguntarle Sí, sí Hasta me di a lo suelto Lo suelto Lo suelto Lo suelto Hasta me quedaba ahí, ¿no? No sé ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Pero Ni una vez le mandó un mensajito O algo Sí, me escribía Pero ¡Ahhh! O sea, sí me escribía A veces, pero ¿Por qué venía a jugar aquí Con el equipo Donde yo ando la venta? Le tiraba el anzuelo El chuchón Él le preguntaba si iban a jugar Todos iban Ah, pues vos sos el chambroso Jonathan Jonathan ¿Vos sos el chambroso? No Don Will no dio la mala información Yo lo vi No 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 Le hablamos a Don Will Es que no me queda tiempo Es que no me queda tiempo Yo sé que de cara Le va a quedar tiempo, mujer Quiera, mujer Nosotros hacemos unos pachangones Está bueno ¿Qué? ¿Usted no sabe? Gracias a Dios No, 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 no Nos ponemos unas pachangones No, no, no No, no, no Pero todos Nosotros tomamos toda Este es el chambroso Entiendes? Porque de aquí ni uno toma Soda 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 No, hay que le ponemos unas grandes Para changones Dijo ¿Para? ¿Qué más? Yo sí me conozco que toma ¡Ahhh! 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 ¡Yo sí estoy aquí! ¡Bah! 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 O sea que a vos te acaban De la chiva del sol ¡Bah! No, que él iba a sacar ¿Por qué? Porque yo tomo ¡Bah! 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 No, se dice el santo No, se dice Se dice un principio No es toda la leyenda ¡Bah! ¡Bah! Mira, ¿sabes que hay otra cosa? Este... Hay otra cosita que tenemos por ahí ¡Bah! ¿Qué más ha visto? ¡Bah! ¿Qué más ha visto? ¡Bah! 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 ¿Usted baila los bailes? No, no me gusta Ella va a jugar a la gente ¿Y entonces, o sea, por dónde me ha visto a un beso? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Por qué tal vez pudo haber confundido? No, no confundo con la gente ¿Cómo va a hacer eso? ¡Bah! ¿Qué pasa? Más como vos, único, dices ¿Qué pasa? Yo voy a hacer la pregunta del millón Le voy a hacer la pregunta del millón Mire, ve Y aquí entra Nunca le he quitado un marido suyo ¿Qué pasa? ¿Cómo no me lo vas a decir? Digo Digo, no más yo a la silla No, no le he quitado no le diga así porque dice no va a los bailes no sale va a la jugada dice en la barra y ahí puede ser pues este tipo de medio yo quiero ir a entrevistar a la silvia dijo porque tengo que sacarme esa espina dijo porque él él está enamorado de él por eso porque él está enamorado de él por eso es que le pregunta y quería sacar la duda no sigas yo le mandamos a pedir a comprar mira el bicho de enfermo y no cae como un mestito enfermo porque éste le dio un beso por eso que es enfermo y y y y que más lo ha visto a este pote silvia silvia que malo a donde lo más lo ha visto a este haciendo algo algo individuo algo así cuente los hombres y 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